saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo industrial y bueno ahora les voy a hablar de este de la versión lego del titanic así es el emblemático barco que terminó hundiéndose por razones desconocidas y bueno posee 90 posee 9090 piezas un récord histórico para los fanáticos de los rompecabezas como yo por ejemplo a mí también me gusta los rompecabezas y juguetes de lego y bueno posee posee más de 1,2 metros de largo y posee una escala de mil de 1.200 con increíbles detalles tanto interiores como exteriores y bueno vamos vamos a hablar un poco de aquello bueno existe un nuevo modelo de lego más grande gracias al nuevo set del titanic bueno como seamos como yo ya le dije ya le mencioné que tiene 9090 piezas que mide como largo 1,2 metros y bueno posee una escala como yo ya dije recientemente de 1.200 con increíbles detalles tanto interiores como exteriores bueno por por muy experto por muy experta que sea una persona en lego hasta sus capacidades y su paciencia se podrían poner a prueba con el último invento de la marca juguetera danesa en el momento de su viaje en 1912 el titanic era uno de los farcos más grandes y famosos y recibió la oleada de publicidad con el con el estreno de la famosa película de leonardo dicaprio y todos sus oscar en el año 1997 todos estos años luego el naufragio si continúa siendo noticia salvo que esta vez se trata de una construcción a escala y así es es la más grande nunca antes vista posee como yo ya dije 9090 piezas para entretenerse por muy buen rato bueno el modelo del titanic ahora tiene un el récord de ser el mayor juguete de lego jamás fabricado porque posee porque tiene 54 pulgadas de al de largo algo más de 4,5 pies como era de esperarse se necesita muchas piezas para conseguir aquella fama así que hay que prepararse para construirlo durante un tiempo se necesitan 9090 piezas para construir este legendario trasatlántico a escala 1.200 bueno lo que realmente hace que el lego titanic sea impresionante son cada uno de los detalles se divide con tres secciones lo que significa que puede mostrarse sus intrincados interiores incluyendo la gran escalera y la salida a la de calderas los exteriores poseen la cubierta del paseo marítimo y la piscina para hacerlo mucho más especial este modelo permite girar las hélices para ver cómo gira los motores de pistón dentro de su interior así como izar el ancla y ajustar la línea de tensión entre los mástiles bueno el set de lego titanic va a estar disponible de manera oficial para el próximo día 8 de noviembre 2021 pero podrán reservarlo a partir de del día 1 de noviembre en la web en la página web de la en la página web de la marca de la marca juguetera danesa por 62 mil no 600 629,99 dólares yo creo algo así que costaría como 50 millones no 50 mil pesos chilenos y bueno hay que recordar que no solamente se necesita un lugar adecuado para para construir esta maqueta sino que también se necesita no se necesita un lugar que viva una vez que viva una vez completada al fin y al cabo no se trata de una creación común y corriente lego eso sí lego no es nuevo en el juego de creaciones de desbloques enormes en su día el coliseo de roma ostentaba el título de juego de lego más grande de la historia pero el titanic lo supera por 54 piezas para ser justos el mapamundi posee 11 mil 695 piezas que es más que el titanic pero como parte de la colección de arte no está hecho con los clásicos bloques y en su lugar se utilizan piezas de otra clase si este juego de lego en particular es demasiado largo de sobra se conoce se conoce que existen muchas opciones menos con menos piezas para los fanáticos de la nasa de star wars o star wars o de la ciencia ficción construir hasta la increíble belleza del titanic puede ser un camino demasiado difícil para algunos y no hay que avergonzarse de aquello y bueno y acá está por ejemplo un vídeo de cómo es este esta versión de lego el titanic y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao